Bien señores, residentes de Brooklyn Cito exigen ser indemnizados tras este nuevo proyecto habitacional que se pretende construir en el área y en el que no han sido contemplados todos los residentes, incluso hay propietarios que tienen hasta más de 50 años de residir en el área. Está con nosotros la abogada Idalia Martínez en conjunto con estos residentes para hacer pública esta denuncia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Licenciada, adelante. Saludos, buen día y gracias. Miren, Brooklyn Cito es un sector que agrupa a muchas familias, incluso la denominada área de la primavera. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay un proyecto que ha sido iniciado pero de forma inconsulta. No se han realizado las evaluaciones sociales por parte de la Dirección de Desarrollo Social del MIBIOP como debiera hacerse. Hay familias que ya supuestamente han recibido una promesa de subsidio de 200 dólares mensuales, pero solamente ese subsidio va a ser por 18 meses. Hay familias numerosas, hay niños, hay adolescentes, hay estudiantes. Brooklyn Cito no es que es un sector donde viven puros maleantes. Incluso hemos captado algunas fotografías que esperamos ustedes las puedan ver en pantalla. Allí hay hasta una biblioteca donde los adolescentes van a estudiar. Hay construcciones de mucho dinero. Algunos de ellos han tenido que hacer préstamos para poder construir sus casas, casas de bloque, de cemento, con verjas de hierro. Pero el gobierno de la República de Panamá en este momento está diciendo que ahí lo que hay es maleantes, que ahí lo que hay es casas de cartón, que ahí hay casas de madera que se están cayendo y que este gobierno lo que quiere es resolver, lo cual es falso. Ahí hay efectivamente construcciones realizadas de buena calidad. Entonces, ¿por qué no indemnizar a los que tienen allí más de 50 años? Aquí yo tengo una persona a mi derecha que nació allí, en Brooklyn Cito, y otros más. Sin embargo, este gobierno, de manera inconsulta, con falta de transparencia, porque no es un gobierno que le gusta la transparencia, sino lo oculto, las ilegalidades, indemniza supuestamente el 25 de mayo de este año, a través de un decreto, estableció expropiar a 12 supuestas personas. La Constitución Política de la República de Panamá establece que cuando se da este tipo de acciones por parte del Estado, esas personas tienen que ser indemnizadas. Aquí se habla de que ya hay muchos millones de dólares de por medio. ¿Y por qué si supuestamente han indemnizado? Yo no sé cómo van a indemnizar a una persona que ya falleció. Aquí hay una lista, exacto. Y de la lista de 12 personas, aquí la información que hemos recibido es que supuestamente ya la mayoría falleció. Bueno, pero ¿qué inspección han realizado cuando han hecho esto y han quedado residentes con más de 50 años por fuera? ¿Han ido a su vivienda, le han hecho una inspección, un censo, qué le han dicho? Bueno, en realidad no. Ellos han ido nada más a ver cuántas personas viven ahí, más nada. Ni siquiera se han tomado la delicadeza de siquiera hablar con las personas que quieren en el proyecto. O sea, ¿usted no sabe si al día de hoy está incluido en esta lista de personas que van a beneficiarse con uno de estos? Nadie, nadie. Ni uno está en realidad la garantía de regresar a ese proyecto. Ni uno, nosotros tenemos la certeza. Es más, aquí no solamente estamos nosotros. Hay personas discapacitadas, personas que tienen negocio. Por ejemplo, el señor del kiosco, que depende de eso. Ni siquiera han tomado en cuenta ni siquiera a las personas enfermas, ni a los niños que van a cerrar hasta la escuela de Japón. Porque supuestamente, como se va a Brooklyncito, no van a haber alumnos. ¿Su vivienda es de cemento? Sí, mi vivienda es de bloque. Construida con sacrificio, imagínate. Sacrificio, mi reina. Todo. Nosotros nos quieren desmejorar la calidad de vida tratando de que vayamos a un albergue. Y si no, los 200 dólares. ¿Dónde hay alquileres de 200 dólares? Albergue. Según el licenciado, el ingeniero, había dicho que ahí, donde están haciendo los albergues, ahí hubieron seis violaciones, por eso no iba a hacer albergue allí. Y ahora, con doble moral, dice que los albergues van ahí. Eso no tiene lógica. Quiero escuchar a otro residente. Vamos a darle la palabra por acá. El señor nos dice su nombre. Mi nombre es Sergio Mena. ¿Se puede estimar cuántos vecinos suyos están en esta misma situación? Bueno, todos los que estamos aquí. Son más de 10 familias. Hay más de 80 familias. Yo tengo un préstamo con el banco. Aquí está. Se lo puedo mostrar. Yo tengo un préstamo con el banco. El banco me prestó a mí para hacer mi casa. Y ellos no han llegado a mi casa a decirme a mí, señor, usted tiene algo con el banco. Ahora tengo que pagarle al banco y pagarle a ellos. El banco me saca a mí 156 dólares. Me saca a mí el banco. Yo soy pensionado. Y yo hice mi préstamo para hacer mi casa. Y ahora ellos no quieren sacar ahí sin darnos nada. ¿No ha habido una evaluación de su vivienda, de la calidad en la que está, para hacerle un avalúo y saber cuánto le corresponde para nada? No han llegado a ir nada. Nada de eso. Al contrario. Tomen esto o se van para allá o no hay nada. Están haciendo presión para que la gente se vaya mucho más rápido. No sabemos qué hacer. No tienen contra la pared. Ahora, abogada, ¿van a tomar acciones tras esta situación que reportan los vecinos? ¿A quién le han hecho el avalúo, entonces? Mire, correcto, estimada periodista. Yo quiero denunciar públicamente la acción tan irrespetuosa, falta de consideración por parte del ministro del MIBIOT, Mario Echelecu, que ayer habíamos solicitado respetuosamente una reunión. Y él no se presentó a la reunión porque dice que tenía compromisos previos. Yo le quiero decir al señor Mario Echelecu que el compromiso previo que él tenía ayer era con los moradores de Brooklyncito, porque desde el momento que él asumió el cargo, ya asumió un compromiso previo con ellos. No le interesa resolver. Esto es más que una cara bonita. Esto es más que una foto bonita. Es sentarse con el pueblo, ver las necesidades del pueblo y resolver esas dificultades del pueblo. ¿Por qué razón él no se presentó ayer solo por un compromiso previo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ahí hay niños que los quieren mandar a un albergue. Oiga, el señor ministro parece que no ha hecho un recorrido exhaustivo en Brooklyncito, porque allí no hay niños que tengan enfermedades contagiosas, ni niños que estén siendo descuidados. Allí hay un pueblo que ha sabido organizarse. Por eso incluso tienen una biblioteca comunitaria. Entonces, ¿ahora qué quieren hacer? Meter a todos los niños de Brooklyncito en un albergue. Esos niños allí se van a enfermar. Pero que es que no tienen papá, mamá, son niños... Claro que los tienen, pero el gobierno los quiere mandar a un albergue. ¿Para qué? Porque ellos quieren dar la apariencia de que están haciéndole un favor a los moradores de Brooklyncito, lo cual es totalmente falso. Allí no hay, reitero, ahí no hay ni casas de cartón, ni casas de madera que se estén cayendo. Ahí hay una comunidad debidamente organizada. Entonces, ellos quieren buscar un paliativo de 200 dólares mensuales para estos moradores. Pero esos 200 dólares no les van a resolver. Otra pregunta que surge, y se la dejamos ayer al director de Desarrollo Social del MIBIOT, es, ¿qué garantía hay de que en 18 meses ellos van a construir ese proyecto? Yo todavía no conozco un solo proyecto de este gobierno que lo hayan entregado en la fecha exacta. Y si van a extender entonces esta indemnización que se les da mientras. Correcto, es por eso que vienen después todas las denuncias por adendas y cuestiones. Entonces, ellos no tienen garantías de que en 18 meses, que incluso le dijimos ayer, 18 meses, pero si 18 meses sería en julio del 2019, este gobierno ya no va a estar en la administración pública. Entonces, ¿qué garantías tienen ellos? Ahora, abogada, por último y para que quede claro, no es que se oponen a un nuevo desarrollo o proyecto habitacional. El punto es que no se ha hecho como deben, no se tiene claro el tema de la indemnización. Correcto. O es que se quieren quedar. Ellos no están en desacuerdo con el proyecto, porque si es para mejorar lo que actualmente tienen, bienvenido sea. Lo que no vamos a aceptar, ni esta persona que soy abogada de estos moradores afectados, ni los moradores afectados, es que les vayan a desmejorar las condiciones que actualmente ellos tienen. ¿Tomarían acciones legales? Claro. En primer lugar, manifestar públicamente nuestro desagrado por la actitud tan falta de dignidad y de compromiso con un cargo como hizo ayer el ministro Mario Chelecu. Lo segundo que vamos a hacer, hemos aceptado que ellos el próximo miércoles nos van a dar en blanco y negro las respuestas a todas las exigencias que presentamos ayer. Una vez que el próximo miércoles, si todas las respuestas que ellos nos van a dar es acorde con lo que pedimos ayer, pues seguiremos actuando correctamente como hasta ahora. De no hacerlo, el pueblo y su abogada vamos a estar en la calle, porque no vamos a permitir que ellos vengan a sacar a los niños y los vayan a meter a un albergue. Y estas personas dignas y trabajadoras, que es la gran mayoría de Bruclicito, los dejen sin una vivienda digna, como ellos han sabido trabajar y construir. Y por otro lado, hemos pedido información para no tener que recurrir a un avias data, si es cierto que allí se pagaron millones de dólares a personas que hasta supuestamente ya fallecieron, porque no es un gobierno de transparencia. Entonces debieron haber indemnizado a los que están vivos, que tienen más de 50 años de vivir allí, no personas que supuestamente ya fallecieron. Bueno, y pueden estar incurriendo en una evidente ilegalidad. Agradecemos estar esta mañana con nosotros, son residentes de Bruclicito, más de 80 familias que podrían quedar por fuera de este proyecto habitacional y que además no son indemnizadas de acuerdo a la situación de vivienda que tienen actualmente.